En cuanto a la enfermedad, Madrid es la ciudad de España con más casos, hay más de 2.000 casos, es la mitad de lo que hay en España ahora mismo. Y bueno, la situación es que el gobierno esta tarde ha tomado medidas para declarar el estado de emergencia en el país, con lo cual se van a cerrar bares, restaurantes, está todo cerrado, museos cerrados, está prácticamente todo cerrado a partir de mañana en Madrid y en España la verdad es que la ciudad también es muy cortita. Hay más de 4.000 afectados en España, como digo, y 2.000 de ellos en Madrid. Entonces la situación en Madrid es complicada, está la gente diciéndole al gobierno, a la gente que se quede en casa, que no salga bajo ningún concepto, salvo lo estrictamente necesario de comprar y las cosas básicas. Se puede salir sin pasar demasiado tiempo fuera de casa y lo que recomiendo a las autoridades es que la gente se quede en casa porque es la única manera de evitar el contagio. ¿Cómo se dio el parate de esta liga? ¿Están entrenando los equipos? No, ahora mismo no. Vamos, ha sido todo demasiado rápido. La verdad es que ha estallado muy rápido la crisis del coronavirus en España y en el mundo en general. Los casos han ido a más y la verdad es que la decisión se tomó prácticamente una decisión después de otra. Primero se tomó la decisión de jugar en las dos próximas jornadas a puerta cerrada. Horas después se especuló con suspender los partidos. Se suspendieron finalmente los partidos de las competiciones inferiores. Horas después se suspendió la competición de fútbol profesional. Y claro, ya los equipos después de eso, que fue, si no recuerdo mal, ayer, decidieron no entrenar para minimizar y evitar los contagios. Al Rayo Vallecano en sí mismo y a Luis Advíncula, que digamos que es nuestro jugador favorito del Rayo. ¿Se sabe cómo es la dinámica del jugador? ¿Cómo es la vida? ¿Está entrenando en su casa? ¿Cómo es que se está sucediendo? Ya que no es lo normal, ¿no? Sí, sí, no, es una cuestión totalmente excepcional. La verdad es que yo creo que nadie en España, yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy, está preparado para este tipo de situaciones. Nos pilla a todos un poquito de sorpresa, sin saber muy bien cómo reaccionar. Y bueno, el recinto en el cual entrenan el Rayo Vallecano está cerrado, para evitar, insisto, los contagios. Y los jugadores pues entrenan en su casa como buenamente pueden. ¿Hasta cuándo seguro no hay liga? Pues son dos jornadas, que sería aquí en España la jornada de esta semana, o sea, de hoy es viernes, pues este fin de semana 14-15. Y la siguiente jornada, que sería 21-22 de marzo. Esas dos son en las cuales no va a haber competición de fútbol de ningún tipo de deporte ni fútbol en España. Y ya el lunes 23 es cuando se van a reunir para ver cómo han pasado estas dos semanas. Luisa Víncula es uno de los mejores laterales que tiene el fútbol peruano. De hecho, por algo es nuestro seleccionado e incluso suele ser titular. ¿Cómo es el desempeño del jugador en la liga española? Bueno, pues a ver, el año pasado cuando estaba en primera división, le costó un poquito adaptarse al equipo. Es verdad que el Rayo Vallecano, sé que lo seguís bastante, pues el año pasado no tuvo una buena temporada en primera división. Entonces, era un semi-titular, igual que este año. Este año con el descenso del equipo a segunda, no empezó siendo titular, su fichaje llegó tarde. Y es verdad que las últimas jornadas se está jugando de titular en el equipo. Opciones hay. Opciones hay. El equipo es una de las mejores plantillas de la segunda división. Y entonces, opciones hay. Pero es verdad que esa última derrota de esa última jornada ha hecho un poquito de daño. Pero tiene un partido menos, con lo cual, oye, opciones están ahí todavía. Oye.